¡Muchísimas gracias! Gracias, muy buenas tardes. Gracias, don Francisco César. Muchísimas gracias, José María, por tus amables palabras. Muchas gracias a la diócesis de Toledo por haber querido contar conmigo en este curso y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Sí, cuando me propusieron hablar de este tema, que es un tema para mí muy querido y además creo que un tema medular, a la hora de confrontarnos con nuestra fe y de su lugar en el mundo, pues dije, ¿cómo podía yo introducir esta cuestión? Bueno, y se me ocurrió introducirla recordando unas palabras de Oscar Wilde en su célebre de Profundis. Como ustedes saben, Oscar Wilde que llevó una vida de éxito y de aplauso, pues luego sufrió las hieles de la condena social, una condena hipócrita, más allá que tuviera razones fundadas. Pero evidentemente la condena que sufrió fue hipócrita, puesto que aquella sociedad que lo señaló y lo estigmatizó, pues era una sociedad mucho más podrida que él. Y él que conoció los horrores de la cárcel y que sufrió una, no una conversión, porque él siempre fue católico, pero es verdad que un católico alejado de la fe en un periodo de su vida, pues volvió a acercarse a la fe y escribe este de Profundis, que es una purga del corazón, digámoslo así, terrible, en donde él se confronta con su miseria y con la belleza del perdón, digámoslo así, o de la redención, que se hace cierta otra vez en su persona. Y hay un pasaje muy hermoso en el que él retrata a Jesús, sobre todo como un poeta, que es algo que incluso los católicos hemos olvidado y que han olvidado desde luego los negadores de la fe, que a la hora de querer presentar a un Jesús que no es hijo de Dios, pues nos lo presentan siempre como un gran curandero o como un hombre lleno de sabiduría o como un hombre con unos conocimientos esotéricos extraordinarios, pero nunca reparan en una evidencia colosal, gigantesca, y es que era un poeta. Incluso, como digo, desde los círculos católicos muchas veces, para negar esta evidencia, se dicen cosas que a mi modo de ver son falsas o al menos no completamente ciertas. Se suele decir, por ejemplo, que Jesucristo predicaba en parábolas para hacerse comprender por los hombres sencillos de su época. Y esto es harto dudoso, esto es harto dudoso porque después de dos mil años de cristianismo y de miles de teólogos reflexionando sobre las parábolas de Jesucristo todavía hay puntos oscuros en las parábolas de Jesucristo. En realidad, las parábolas de Jesucristo a veces son muy complicadas, son tremendamente complicadas. A mí me gustaría que nuestros más grandes teólogos nos explicaran, por ejemplo, la parábola del administrador infiel. Y veríamos que habría desavenencias, habría desavenencias. Pero casi todas las parábolas de Jesucristo hay un desafío a la razón. O si se quiere, a esa versión devaluada de la razón que es el pragmatismo. Hombre, nos subleva. Cuando leemos la parábola de los trabajadores de la viña, pues nos subleva. Cuando leemos la parábola de los talentos, pues nos subleva, porque en realidad el pragmatismo nos indica otras cosas. Y claro, más allá de que Jesucristo efectivamente utilizara para aproximar su predicación pues aspectos de la vida cotidiana de su auditorio, naturalmente pues eran personas que estaban en contacto con la vida agrícola y por lo tanto pues están llenas de menciones a la vida agrícola o a las relaciones entre el Señor y sus criados. Esto es verdad que está utilizando, entre comillas, escenas de la vida cotidiana. Pero que las parábolas sean sencillas, esto es falso. Si Jesucristo simplemente hubiese deseado hacerse entender habría recurrido pues a lo que, por ejemplo, hace el Levítico pues les habría dicho a quienes le escuchaban tenéis que hacer esto, 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 esto y esto y quien no haga esto le va a pasar esto y quien no haga lo otro le va a pasar lo otro. Hubiera sido más sencillo. Lo habrían entendido mucho mejor. Yo creo que Jesucristo no adopta el lenguaje de las parábolas para hacerse entender hubiera tenido otros muchos métodos para hacerlo sino porque era un poeta porque era un poeta porque creía más en la capacidad de convicción que tiene la belleza que en la pura capacidad apodíctica que tiene una exposición doctrinal de las verdades de la fe. Jesucristo consideraba que era más persuasivo expresar esas verdades de la fe a través de la poesía que a través de una mera exposición doctrinal. Pero si seguimos profundizando en el Evangelio esta observación la hace Chesterton nos vamos a dar cuenta que Jesucristo en muchos en muchos pasajes de su predicación utiliza formas de expresión que son literarias abiertamente literarias. A Chesterton, por ejemplo, le hacía mucha gracia aquello de que mi yugo es suave y mi carga ligera porque, hombre si somos serios todos sabemos que ese yugo no es tan suave sobre todo si nos toca vivir en épocas como la nuestra. Y Chesterton decía ¿por qué nos da miedo pensar que Jesús aquí está utilizando la ironía? Porque si leemos los Evangelios con atención nos vamos a dar cuenta que Jesús en muchos lugares de su predicación y en muchos pasajes está utilizando la ironía. Pensemos, por ejemplo en el diálogo que mantiene con la samaritana en el pozo de Jacob creo que es, ¿no? Cuando ella cuando Cristo le pide a la samaritana que se lo vaya a contar a su marido pues la samaritana pues la pone en un brete a la mujer y dice no, si es que si es que en realidad no tengo marido y entonces le dice no, si ya ya sé que has tenido cinco ya sé que has tenido cinco y con el que estás ahora no es en realidad tu marido. Claro esto solamente podríamos entender o que Jesucristo es muy cruel y se quiere ensañar con esa mujer recordándole sus pecados o por el contrario y es lo más evidente que Jesucristo conoce los pecados de esa mujer se los quiere hacer presentes pero se los quiere hacer presentes con la delicadeza del lenguaje literario y entonces introduce este componente irónico. De tal manera que si seguimos toda la predicación de Jesús si leemos sus bienaventuranzas ese momento cumbre de su predicación nos damos cuenta que en todo momento está utilizando la poesía y con esto nos está queriendo decir algo con esto nos está queriendo decir algo nos está diciendo que las palabras tienen un valor literal un valor literal pero la literalidad pero la literalidad de las palabras nunca nos persuade plenamente porque se puede convertir en algo muerto que la literalidad de las palabras nunca nos convence del todo porque pueden llegar a convertirse en palabras yertas sin embargo la utilización literaria del lenguaje introduce en nosotros unas despierta en nosotros unas reminiscencias tiene una capacidad de conmoción mucho más fuerte que un lenguaje puramente doctrinal en realidad Jesús cuando elige el lenguaje poético en su predicación no está haciendo otra cosa que asumir la voluntad del Padre porque Dios desde el momento en el que crea el mundo también podría haberlo creado muchas veces cuando se cuando nos asomamos a la narración del Génesis y vemos como Dios va repartiendo esa inabarcable tarea que acomete en la creación del mundo a lo largo de siete días nos llama la atención que siempre al acabar cada día nos dice el Génesis y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno Juan Pablo II en la carta que dirigió a los artistas hace una reflexión muy certera y dice que ese y vio Dios que era bueno está aludiendo directamente a la a esa especie de júbilo sereno de júbilo sereno que el artista tiene al al concluir su obra si hubiera sido un mero arquitecto un mero ingeniero que está que está creando el mundo pues bueno pues a otra cosa mariposa hoy he creado las estrellas y las luminarias del cielo mañana me toca crear otra cosa bien pues como como un burócrata pero siempre necesita pararse al final del trabajo de cada día necesita pararse y ver que lo que ha hecho es bueno y decía Juan Pablo II que esta que esta frase de alguna manera describe esa esa alegría que no es una alegría espaventera que no es una alegría ruidosa del artista ante su trabajo de manera que desde el primer instante de la historia de la salvación desde la misma creación del mundo adivinamos en Dios un espíritu poético poiesis en griego como saben ustedes es creación pero luego nosotros en nuestro lenguaje cotidiano pues de poiesis hemos sacado poesía que es la creación con una con un con un anhelo de belleza y eso está presente desde el primer momento en la historia de la creación Chesterton en un libro maravilloso que se titula El hombre eterno en uno de sus pasajes a mi modo de ver más iluminadores para la fe y para la comprensión de la historia humana que debe tener un cristiano nos dice Chesterton era un gran detractor de las tesis o más bien podríamos decir hipótesis evolucionistas sin embargo Chesterton no desciende a discutir estas hipótesis él él no entra en que si hubo primero un homínido que caminaba a cuatro patas y luego había un homínido que empezó a caminar encorvado y luego ya por último ya el homínido se puso a dos patas y luego no sé qué si bien vale vale esto a Chesterton le importa un pimiento pero Chesterton dice si nosotros entramos en la cueva en la que vivían esos hombres prehistóricos vamos a descubrir en las paredes de esa cueva unos dibujos y esos dibujos no los hizo ni el homínido que caminaba a cuatro patas ni el homínido que caminaba encorvado ni el homínido que no sé no esos dibujos los hizo el hombre y los hizo un hombre exactamente igual que nosotros porque el paso desde esos hipotéticos homínidos que postula el evolucionismo y el hombre ese paso no es un paso que explique la evolución porque hay un salto no hay un perro menos evolucionado que no pinte y un perro que a base de evolucionar pinte ni un chimpancé más rudimentario que no entendiera de pintura y que con el paso de los años vaya apreciando la combinación de los colores y de las texturas no eso no lo explica la evolución hay un salto y ese salto es el momento en que ese ser ese ser se convirtió dice Chesterton en criatura y creador al mismo tiempo es decir Dios cuando hace al hombre a su imagen y semejanza el rasgo distintivo que le da es la capacidad para crear para crear en realidad cuando hablamos de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios en gran medida lo que estamos diciendo es que el hombre está capacitado para crear belleza cosa que ningún otro ser de la creación está capacitado y que además no se puede explicar mediante la mera evolución solamente la infusión del alma la infusión del alma explica este salto que la evolución jamás podrá explicar entonces vemos que la alianza entre Dios y el hombre desde el mismo instante en que se produce desde el mismo instante que se produce que repetimos que puede ser a lo largo de millones de años o puede ser en siete días y que de hecho eso a la fe no le interesa a la fe lo que le interesa es que hay un salto y que ese salto está marcado por el nacimiento del arte por la capacidad del ser humano para crear belleza entonces nada más lógico que Cristo en su predicación hiciese constantemente muestra del rasgo distintivo de la alianza entre Dios y el hombre que es la belleza la capacidad de crear belleza a través de las palabras a través de todas las expresiones artísticas pero en el caso de Jesucristo que era un predicador que iba por los pueblos predicando pues a través de la palabra pero es que además el propio misterio de la encarnación el propio misterio de la encarnación es que esto los iconoclastas nunca lo entendieron no solamente el abrazo de Dios a la naturaleza humana que por supuesto constitutivamente lo es y fundamentalmente sino que de alguna manera es el abrazo de Dios a las realidades sensibles a las realidades materiales por eso para Dios es muy grata la creación artística porque a través del arte a través de la literatura a través de la pintura a través de la música el hombre está renovando su alianza con Dios el hombre está recordando que es criatura pero también creador puesto que está hecho a imagen y semejanza de Dios por eso es sumamente importante que nosotros los cristianos quienes nos proclamamos creyentes y quienes queremos seguir el ejemplo de Cristo mantengamos encendida la llama de esta alianza constante que se ha producido desde el instante primero de la historia de la salvación y muy concretamente y encarnada en cada uno de nosotros desde el momento en que somos hombres es extraordinariamente importante que mantengamos viva esa alianza de Dios con con el mundo material con el mundo sensible Dios está presente entre nosotros a través de realidades sensibles indudablemente Dios habría podido intervenir en la historia humana arrojando unos polvos mágicos desde el cielo ¿no? mandando ondas electromagnéticas o polvos yodados que constantemente estén actuando sobre nosotros sin embargo quiso estar presente en nuestras vidas y meterse en nuestras vidas a través de gestos valga la paradoja muy descarnadamente carnales a través de quienes él eligió como sus representantes en la tierra que nos toquetean nos ponen las manos encima nos agarran nos nos echan agua o nos ponen aceite a través de realidades muy materiales que son los sacramentos y eso también está hablándonos eso también está hablándonos de la alianza perpetua y necesaria que Dios tiene a través de nuestra carnalidad y de los gestos materiales por eso a lo largo de la historia una tentación constante del hombre ensobervecido del hombre que se aleja de Dios del hombre que se aleja de esta alianza que Dios ha querido entablar con los seres humanos es la espiritualización la tentación de desprendernos de ese componente tan carnal que tiene la alianza de Dios con el hombre y una de las múltiples expresiones de esta tentación a lo largo de la historia ha sido la iconoclasia tanto los iconoclastas del imperio bizantino como los herejes luteranos calvinistas y demás compañeros mártires lo que han querido es destruir la belleza la belleza material la belleza sensible que el hombre ha creado para dar gracias a Dios para alabar a Dios para recordar que Dios se hizo hombre y siempre los iconoclastas han perseguido la representación artística de Dios esto lo vemos como digo en todas las herejías a lo largo de la historia si entendemos la herejía tal y como la entiende Belloc en donde incluye por ejemplo la religión musulmana como una forma de herejía las herejías iconoclastas la reforma protestante todas ellas han mostrado una aversión una aversión hacia esta doble condición del ser humano como creador y criatura entonces yo me atrevería a decir que uno de los rasgos específicamente católicos y una de las notas fundamentales de nuestra fe es el amor a la belleza y la creencia en que Dios se sigue haciendo carne y sigue renovando su alianza con el hombre a través del arte entonces en una época como la nuestra en la que precisamente porque el arte se ha desligado de su auténtica naturaleza que es la expresión de esa belleza de la que estamos hablando de esa alianza de Dios con el hombre y el arte pues poco a poco se ha ido degenerando se ha ido trivializando primero se convirtió pues en un mero virtuosismo un virtuosismo despojado de la fuerza que le daba vida y luego ya en una fase posterior en una especie de arte putrefacto corrompido que se iba convirtiendo en garabato que se iba convirtiendo en aspaviento que se iba convirtiendo en grito desesperado que se iba convirtiendo al final en nihilismo yo creo que los católicos tenemos una obligación ineludible que es seguir manteniendo encendida esa llama que es una llama querida por Dios que es el abrazo de Dios a nuestra naturaleza lo que verdaderamente nos convierte en seres hechos a su imagen y semejanza con capacidad con capacidad para rememorar a través de la belleza ese acto originario de la historia de la salvación que fue la creación del mundo dicho esto esta introducción teológica doctores tiene la santa madre iglesia y a lo mejor se me ha escapado alguna herejía pero yo me avengo a ser corregido por ellos después de esta conferencia y yo creo que no yo creo que lo que he dicho es plenamente ortodoxo pero bueno no obstante me acojo a que luego me den su nilo a Obstat pues bien sentada esta esta premisa yo creo que los católicos tenemos una obligación tenemos una obligación de seguir manteniendo esa llama encendida y aquí debemos hacernos un reproche aquí debemos hacernos un reproche con frecuencia en la transmisión de la fe adoptamos un lenguaje muy doctrinario y ese lenguaje doctrinario que repito es el que podría haber adoptado Jesucristo Jesucristo podría haber hecho como en el Levítico podría haber cogido y haber dicho oye tenéis que hacer esto, esto, esto esto y esto y no tenéis que hacer esto, esto, esto y esto porque si lo hacéis pasa esto, esto y lo otro eso es el Levítico pero a ver ¿quién puede recordar pasajes del Levítico? Nadie sin embargo las palabras de Cristo están vivas porque están penetradas de arte porque están penetradas de belleza porque tienen ese abrazo con nuestra naturaleza porque nos interpelan en aquello que más divino hay dentro de nosotros bueno pues nosotros tenemos que procurar tenemos que procurar que la transmisión de nuestra fe esté también imbuida de la belleza y en un momento en el que desgraciadamente pues la educación que también es una transmisión porque la educación fundamentalmente es legar a quienes vienen detrás de nosotros aquella visión del mundo que a nosotros nos ha hecho lo que somos en la educación a nadie se le escapa que en los últimos tiempos de forma creciente al principio de forma sibilina pero hoy ya de forma rampante y monstruosa se está tratando o bien de suprimir todas aquellas disciplinas que tienen que ver con la comprensión y la transmisión de la belleza o bien su subversión su subversión completa a través de lo que podríamos decir formas de pauperadas o imposturas de lo que la belleza verdaderamente es ¿no? no tenemos más que contemplar pues seguramente ustedes habrán ido pues a la feria de arco o a tantos y tantos cónclaves del arte moderno o habrán tenido ocasión de leer muchos libros que hoy se nos venden como el no va más de la expresión artística y se habrán quedado verdaderamente perplejos ante lo que hoy se nos trata de vender como arte entonces creo que nosotros tenemos una responsabilidad mayor porque a lo mejor en otras épocas se ha transmisido una transmisión sencilla pero hoy en día se está convertido casi en una transmisión heroica por otra parte también en este intento de romper la la alianza de Dios con el hombre a través de la belleza en la educación se está imponiendo una visión excesivamente utilitaria la escuela la universidad se están convirtiendo casi casi como en en gimnasios o en lugares de entrenamiento para el acceso a la vida laboral a la vida profesional y hoy en día incluso y desgraciadamente las escuelas católicas compiten e incluso da la impresión de que ya es la única bandera que pueden levantar en este mundo de prestigio compiten por estar las primeras en los rankings ¿no? pues a ver si de mi universidad sale el mayor número de profesionales exitosos a ver si en mi universidad conseguimos abarcar todos aquellos estudios y carreras que aseguren un porvenir profesional fastuoso a nuestros alumnos etcétera etcétera esto es una desvirtuación monstruosa del sentido de lo que es la educación católica y no deja de ser llamativo que hoy en día en muchas escuelas y universidades católicas todas las disciplinas que tienen que ver con esta alianza de Dios con el hombre que se produce a través de la belleza están siendo postergadas postergadas en aras de impulsar otro tipo de disciplinas que tienen más que ver con el utilitarismo que impone nuestra época hoy en día no hay universidad católica en la que no se enseñen ciencias económicas sin embargo son muy pocas las universidades católicas en las que se enseñan pues bellas artes no temo que ninguna incluso o disciplinas que tengan que ver con la literatura etcétera etcétera y esto a mí me parece grave me parece grave por muchas razones pero fundamentalmente porque es una traición es una traición a esa alianza entre Dios y los hombres creo pues que es muy importante que es muy importante que la escuela católica haga hincapié haga hincapié en la transmisión de este sentido trascendente que el arte tiene y que todas las expresiones artísticas tienen y creo que es fundamental que se transmita que en el arte se encierra un significado trascendente de primerísimo nivel y entre todas esas expresiones artísticas pues naturalmente ocupa un lugar primordial porque fue además el vehículo que Dios en su encarnación utilizó para aproximarse a los hombres la palabra la expresión a través de la palabra que no solamente es expresión literaria porque ciertamente Cristo no escribió libros sino que se encargó de que otros los escribieran en su lugar manteniendo vivas sus palabras pero bueno la expresión de Cristo si es literaria en un sentido original en contra de lo que muchas veces se pretende los evangelistas no hicieron sino recopilar una tradición oral una tradición oral que se había transmitido de generación en generación no muchas generaciones pero algunas habían pasado desde que se había producido la predicación de Cristo y evidentemente Cristo en esa predicación utilizó fórmulas que hacían más fácil esa transmisión Cristo en realidad como decía antes fue un poeta fue un poeta que utilizó formas expresivas fácilmente reconocibles y recordables para que luego otros recitadores las mantuviesen vivas y finalmente alguien las recogiera por escrito entonces creo que es muy importante que nosotros demos el valor que verdaderamente tiene a la expresión literaria y además creo que la expresión literaria en un mundo como el actual en el que desgraciadamente pues nos estamos abrazando a formas de vida que nos alejan cada vez más de de ese sosiego y de esa paz espiritual que uno necesita para disfrutar de la belleza de un buen poema o para poder meditar con una buena reflexión o para poder disfrutar de las delicias psicológicas que tiene un buen retrato psicológico de un personaje en una novela yo creo que nosotros los católicos tenemos que hacer un esfuerzo para mantener vivo esto porque nosotros sabemos que la expresión literaria es una de las formas a través de las cuales Dios ha querido estar presente entre nosotros y además creo que la de pauperación educativa que en estos momentos estamos padeciendo ofrece a los educadores vías para a la vez que mantenemos viva esa transmisión hacernos atractivos en un mundo en donde realmente la expresión literaria se está muriendo ante nuestros ojos muchas veces se dice por ejemplo que el abandono de los clásicos tiene que ver con que en nuestra época estos clásicos han dejado de ser comprensibles y que por lo tanto pues es mejor atraer a los niños o a los jóvenes con expresiones literarias más próximas a ellos que hablen de realidades más palpitantes o más presentes en nuestras vidas en realidad esto es una majadería porque los clásicos precisamente que es lo clásico que es lo que se puede considerar clásico pues aquello que es tan universal que es comprensible en cualquier época es indudable hoy estábamos hablando en la comida de la odisea pues es indudable que la odisea es infinitamente más actual pues que no sé que muchas de las porquerías en boga en los últimos tiempos que incluso se han introducido en la escuela católica ¿no? a mi hija hace unos años le hicieron leer en un colegio católico Manolito Gafotas yo a su edad en la escuela leía una versión es verdad adaptada para niños de las grandes epopeyas clásicas y luego un romancero la flor nueva de romances viejos que eran los los romances clásicos castellanos adaptados por Ramón Méndez Pidal y por su hija que se llamaba Jimena como la mía por cierto y yo me pregunto ¿de verdad alguien a mí me puede convencer de que el romance del conde Arnaldos o el romance del prisionero no son actuales? ¿de verdad alguien me puede convencer de que un niño de nuestra generación no va a disfrutar de sus poemas que son poemas populares bellísimos? eso es falso eso es falso lo que se pretende cuando se está apartando la literatura clásica de la enseñanza es romper la cadena de la tradición un gran pensador y político español Vázquez de Mella decía que en aquellas sociedades en las que se ha perdido el sentido de la trascendencia hay un momento en el que una generación se convierte como en el eslabón de una cadena rota y que desde ese momento esa generación ese eslabón suelto pues va a querer romper con todo lo que le precede porque simplemente ya ha dejado de entenderlo Vázquez de Mella lo lo decía refiriéndose al peligro de los separatismos que hoy tenemos muy presentes en nuestras vidas pero esto se podría aplicar a cualquier otra realidad humana y yo creo que detrás de la ruptura con la tradición literaria hay un intento de crear una generación desligada de la tradición que va a ser un eslabón suelto y por lo tanto va a ser más fácilmente manipulable por otra parte quienes postulan esta ruptura con la tradición clásica saben lo que están haciendo porque a través de los clásicos cualquier joven los clásicos bien entendidos los clásicos bien explicados los clásicos enseñados amorosamente naturalmente yo no estoy diciendo que a un chaval de 12 años zaca se le ponga el quijote encima y se las componga como pueda pero los clásicos explicados amorosamente siempre van a ser atractivos y nos están hablando de un mundo que estaba invadido de Dios porque nuestros clásicos nos están hablando de un mundo en donde la fe era realidad sustantiva y a los ingenieros sociales a quienes quieren pervertir a las nuevas generaciones a quienes quieren convertirlas en eslabones sueltos les interesa que no tengan noción de ese mundo porque cuando uno lee a Calderón o lee a Lope de Vega o lee a Cervantes inmediatamente se va a encontrar con la omnipresencia con la omnipresencia de como se dice cursimento hoy en día el hecho cristiano que no es un hecho así puesto como una botella encima de la mesa sino que es el líquido amniótico del que se alimenta ese mundo que nos están mostrando los grandes maestros clásicos por eso hay interés en romper esa transmisión y pienso que desde la escuela católica precisamente porque la misión de la escuela católica como en general la misión de la iglesia es entregar la fe que se ha recibido creo que tenemos que ser especialmente sensibles en la preservación siempre como también siguiendo el consejo evangélico lo del vino y los odres es decir tenemos que conseguir que esos clásicos sean algo vivo para nuestros niños o para nuestros jóvenes pero repito repito ninguna ninguna vigencia mayor ninguna vigencia mayor que la de muchos de nuestros romances ninguna vigencia mayor que las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre ninguna vigencia mayor que ese hermosísimo soneto para mí el más grande de la literatura española quizá porque yo me identifico mucho con 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 Lope y con lo que Lope cuenta en este soneto ese de que empieza ¿qué tengo yo? que mi amistad procuras ¿qué interés se te sigue Jesús mío? que a mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras es mentira ese soneto sigue interpelando al hombre contemporáneo porque de lo que nos está hablando ese soneto que es del hombre que después de pecar sigue sintiendo que el Señor llama a la puerta de su alma eso era actualísimo en el momento que fue escrito lo sigue siendo cinco siglos después y lo va a seguir siendo dentro de cinco siglos y lo que es una grave irresponsabilidad es que hoy en las escuelas católicas los niños salgan de la escuela sin conocer este soneto porque simplemente sabiéndose ese soneto los niños van a entender perfectamente en lo que consiste el perdón de Dios y la constante llamada que Dios nos está haciendo a la conversión y además lo van a aprender de una forma hermosa de una forma poética no de una forma doctrinal antes en la entrevista José María hemos estado hablando de la distinción entre el error y el pecado que es una distinción que en el ámbito católico siempre hemos tenido muy clara pero que hoy en día como nos estamos dejando contaminar por el clima reinante estamos dejando de tener clara el error es muchísimo más peligroso que el pecado y precisamente este soneto también nos habla de ello del error y el pecado Dios sabe que vamos a ser siempre pecadores siempre incluso si llegásemos a ser santos que es nuestra vocación natural pues el pecado siempre va a entrar por un portillo pero nunca podremos ser santos ni aspirar a serlo sin saber lo que es el error y esto que como digo en el ámbito católico siempre estuvo muy claro pues hoy desgraciadamente empieza a estar confuso y a veces queremos que la misericordia de Dios no solamente abrace nuestro pecado que Dios siempre está dispuesto a abrazarlo como nos muestra este soneto de Lope sino que queremos que Dios abrace nuestro error bueno pues simplemente con que en las escuelas se enseñase este soneto de Lope esa distinción quedaría clarísima porque Lope sabe que ha pecado pero Lope no alimenta el error Lope no alimenta el error hablando con José María también le exponía la diferencia entre Enrique VIII y Felipe II Felipe II en contra de esa imagen un poco cenicienta que damos de él siempre tenemos la imagen del vestido de luto sin embargo fue un hombre que hizo sus cosicas también sobre todo en la juventud era un hombre que tuvo sus amantes y sus bueno sus sus debilidades sus flaquezas sus deslices pero Felipe II cuando volvía a su casa pues a su palacio pues decía sí esto esto ha sido un deslizo ¿no? entonces llamaba a su confesor y y limpiaba su limpiaba su pecado porque tenía la conciencia del error en cambio Enrique VIII pues no él quería que su pecado quería reafirmarse en su pecado y para eso tuvo que santificar el error entonces dejó de hacer un juicio moral sobre el error para que su pecado pasase a ser bueno pues algo admitido y esta diferencia entre el error y el pecado está claramente establecida en este soneto es verdad es verdad que hoy en día los católicos nos encontramos en una situación más difícil que la que se encontraron nuestros antepasados que vivieron en sociedades en donde ese líquido amniótico al que yo aludía antes cuando hablaba de nuestros grandes clásicos que nos están hablando de un mundo penetrado por las verdades de la fe un mundo en comunicación directa con esa alianza entre Dios y los hombres a la que antes aludía pues ciertamente nosotros ya no tenemos ese líquido amniótico o lo tenemos en dosis cada vez más pequeñas es verdad que hoy se está imponiendo una visión del mundo abiertamente hostil a la visión cristiana y ante esta situación los católicos corremos un doble riesgo y esto también ocurre en la escuela católica una es atrincherarnos frente a ese mundo que percibimos como hostil y por lo tanto también ante sus digamoslo así sus productos culturales esto dicho de forma irónica pero intencionada y entonces decimos no vamos a ver la literatura de nuestro tiempo o el cine de nuestro tiempo o el arte de nuestro tiempo es anticristiano por lo tanto vamos a levantar una muralla para protegernos contra él y la otra tentación es exactamente la contraria es de alguna manera someternos flacayunamente ante ese ambiente cultural francamente hostil es decir doblegar el cuello inclinarnos y de alguna manera dejarnos arrastrar dejarnos arrastrar por la cultura reinante en nuestra época estas dos tentaciones en el fondo vienen a ser la misma porque ambas implican una rendición la primera porque creo que fomenta fomenta una un agostamiento de la fe puesto que como hemos dicho la fe nuestra fe es una fe que se encarna en las realidades materiales desde el momento en el que nos protegemos contra el arte en el momento en el que dejamos de leer o dejamos de ver cine o dejamos de interesarnos por las expresiones artísticas de alguna manera nuestra alma se está cerrando a una de esas vías de penetración de la salvación de Dios en nuestras vidas y eso nos nos convierte en personas doctrinarias nos reseca el alma muchas veces yo he percibido incluso he sufrido en mis propias carnes reacciones católicas ante la expresión artística muy doctrinales muy poco sensibles que denotan en el fondo casi me atrevería a decir quizá como fruto de esa hostilidad que muchos católicos perciben en el arte contemporáneo pero denotan como una especie de animadversión orgullosa y esto a mí me parece dramático y contrario a la misión que Dios nos ha asignado en el mundo que es la de ser seres creados a su imagen y semejanza esto es como si aquel hombre de las cavernas se hubiese negado a pintar sobre las paredes o si después de ver que uno del grupo ha pintado pues dice no esto hay que borrarlo esto hay que borrarlo que es lo que hicieron los iconoclastas a lo largo de las sucesivas herejías de la historia y la otra la otra tentación que es la de bueno pues por ser modernillos porque no nos señalen porque no parezca como que estamos navegando contra corriente pues nos dejamos llevar nos dejamos llevar y pues nos ponen delante cualquier bodrio y decimos que estupendo y cogemos y nos compramos los libros más vendidos que aparecen en los suplementos culturales es decir nos dejamos arrastrar nos dejamos arrastrar por el gusto contemporáneo es decir nos cedemos a la esclavitud de ser hijos de nuestro tiempo y esto es exactamente lo contrario de ser cristiano decía que decía Chesterton que él había decidido convertirse y hacerse católico para liberarse de la esclavitud de ser un hijo de su tiempo es decir para tener el valor de ir a la contra pero no debemos olvidar que quienes se dejan arrastrar por el espíritu de su tiempo son seres inertes solamente aquello que está muerto se deja arrastrar y además al dejarse arrastrar piensa que está vivo porque piensa que está avanzando esto también Chesterton hacía una metáfora decía claro quien navega a favor de corriente puede morirse y no darse cuenta de que se ha muerto porque él va mirando desde la corriente del río y ve que avanza ve que avanza y dice no estoy muerto yo estoy avanzando solo el que nada contra corriente sabe que está vivo sabe que está vivo y esa es la finalidad esa es la finalidad del cristiano en el mundo hay un hermoso texto del primer cristianismo que yo siempre digo que no es un texto canónico pero yo lo introduciría en el canon casi que es la carta de Orneto que seguramente muchos de ustedes han leído y hay un pasaje hermosísimo en el que se pregunta cuál es cuál es la misión de los cristianos en el mundo y decía y decía esta carta decía es como la del alma en el cuerpo al alma le gustaría volar libre sin el lastre del cuerpo el alma tiene una vocación aérea el alma tiene una vocación ascendente el alma lo que quiere es la contemplación beatífica no estar encerrado no estar encerrada dentro de un cuerpo que pesa y que algunos más que otros el mío mucho pero la vocación del alma no es estar atrapada en un cuerpo y humillarse ante la ley de la gravedad eso para el alma tiene que ser indignante sin embargo sin embargo el alma se queda dentro del cuerpo porque sabe que una parte no la más importante pero una parte fundamental del destino humano es la andadura por lo que antaño nos decían los sacerdotes este valle de lágrimas que todavía lo decimos en la salve hay que agradecer que las oraciones no se puedan cambiar porque así seguimos teniendo memoria de que nuestra andadura terrenal es la andadura por un valle de lágrimas y si perdemos también la noción pero esto sería motivo para otra charla si perdemos la noción de que nuestra vida es sufrimiento y superación ante el dolor perdemos el sentido de la vida cristiana porque si queremos buscar en la vida los placeres que nos vende el mundo hemos renunciado a nuestra misión en la tierra entonces el alma sabe que durante un tiempo ínfimo o irrelevante al lado de la eternidad tiene que fastidiarse y quedarse atrapada dentro del cuerpo pero al mismo tiempo mientras está atrapada dentro del cuerpo lo está vivificando le está dando vida porque si saliese del cuerpo en el momento en que se sale el cuerpo su destino es la disgregación entonces en la carta de Ogneto nos dice que el alma que quisiera estar fuera del cuerpo sin embargo se queda dentro se queda dentro para darle vida y en este sentido creo que es muy importante que los católicos entremos en confrontación con la cultura de nuestro tiempo y esa confrontación no se tiene que allanar ante la mentira pero tampoco tiene que adoptar esa actitud amurallada que la repele hay que tener el valor de confrontarnos con la cultura de nuestro tiempo satisfechos y conscientes de que nos asiste una tradición extraordinariamente valiosa en primer lugar una tradición que abarca a todos nuestros clásicos a los que tenemos que volver de los que tenemos que volver a disfrutar que tenemos que mostrar amorosamente a nuestros hijos para que puedan apreciarlos pero es que además esa tradición se ha mantenido viva hasta nuestros días a lo largo del siglo XX ha habido grandísimos creadores católicos que en un mundo ya muy hostil han seguido manteniendo viva esa tradición y los tenemos en la literatura española los tenemos en otras literaturas y esa lucha que ellos mantuvieron ya con el espíritu de su época nosotros tenemos que mantenerla tenemos que continuarla tenemos que mantener vivos a estos autores yo aquí he citado a Chesterton como un gran maestro que es ¿por qué en las escuelas católicas no se comenta un autor como Chesterton con los jóvenes que por sus clases pasan año tras año? Autores aunque no estrictamente católicos pero con una visión del mundo plenamente católica como C.S. Lewis que además tienen algunos de sus libros una lectura plenamente infantil o juvenil no digamos Tolkien yo creo que obras como las de estos autores y otros que no he mencionado pueden ser una vía de penetración extraordinaria para que esa llama para que esa alianza entre Dios y el hombre siga aprendida y para que en los niños en los jóvenes que pasan por la escuela católica siga habiendo esa inquietud ese anhelo de acercarse a la belleza porque la belleza al final es un camino de acercamiento a Dios es decir cuando esa belleza está bien orientada cuando esa belleza no cae en la pura complacencia estetizante cuando esa belleza alumbra la verdad humana el secreto del sentido de la vida esa belleza siempre nos aproxima a Dios y aproximarse a Dios sin belleza es mucho más difícil y además nuestra aproximación a Dios sin belleza es una aproximación como mínimo mínimo mutilada y probablemente sea una aproximación falsa porque yo creo siempre se dijo que Dios era el bien la verdad y la belleza pero no podemos pensar que el bien o la verdad existen sin belleza no existe un bien feo ni una verdad sórdida la belleza está absolutamente imbricada en la verdad y el bien y desde el momento en que amputamos la belleza yo creo que la transmisión de nuestra fe se queda coja de manera que yo invito a quienes sois responsables de esta transmisión importante y no olvidemos no olvidemos que la fe es es tradición no olvidemos que la fe la hemos recibido y la tenemos que entregar es una carrera de relevos yo invito a todos los que tenéis responsabilidades en la escuela católica a que infundáis esta inquietud en vuestros alumnos los que sois padres de familia en vuestros hijos que infundáis esta inquietud por la belleza que se expresa a través de la palabra y de otras expresiones artísticas creo que es un acto de responsabilidad sobre todo en unos momentos en los que sucedáneos del arte sucedáneos de la literatura están apartando a mucha gente de la fe creo que es un caballo de batalla que tenemos que librar y además un caballo de batalla en el que salimos con ventaja en el que salimos con ventaja porque hay mucha buena literatura mucha buena literatura que nos pone en camino hacia Dios y no debemos olvidar también una cosa la escuela católica no puede sucumbir a esos mensajes que nos hablan de que la formación de nuestros jóvenes tiene que ser como una preparación para el acceso al mercado laboral no podemos sucumbir a la tentación de convertir las escuelas católicas en centros de entrenamiento para profesionales bien remunerados esto es una monstruosidad y además es una traición a la misión para la que estamos llamados si leemos los evangelios veremos que Cristo nunca se preocupó de dar una esmeradísima formación académica a sus discípulos esa labor ya la obrará si corresponde el Espíritu Santo pero no seamos tan soberbios de pensar que la misión de la Escuela Católica es formar grandes profesionales la misión de la Escuela Católica es poner las almas jóvenes en camino hacia Dios y en este sentido creo que la cercanía el abrazo a la belleza la palpitación artística es una manera de acortar ese camino muchísimas gracias por vuestra atención y ahora con mucho gusto responderé a a las cuestiones que queráis plantearme o conversaré sobre los asuntos que que tengáis a bien plantearme muchísimas gracias de corazón aplausos 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 aplausos